¿Qué beneficios tiene este ayuno? Y le voy a decir algo acerca de mi familia, mi familia se estaba destruyendo y cuando me hablaron del ayuno yo lo puse en práctica, empecé a ayunar, empecé a orar por mi familia, Dios quebró esas cadenas del enemigo y mi familia se restauró y mi familia fue restaurada y ahora todos nosotros fuimos bautizados y ahora todos le servimos al Señor. Dios ha hecho grandes cosas en mi familia pero sabemos que es un beneficio que le puede ayudar a usted en su familia, si usted lo pone en práctica le va a ayudar. Quiero entrar en el devocional pero quiero leerles unos versículos de la Biblia que se encuentra en Mateo 2 del 16 al 23. Dice de esta manera. Dice de esta manera. Pero después de muertos Herodes he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo Levántate, toma al niño y a su madre y vete de la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel pero oyendo que Arkelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino, vino, habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Vemos la palabra de Dios que nos enseña ahí, nos enseña que cuando José obedecía al Señor, cuando José obedecía a Dios, a José le iba bien porque él se dirigía a lo que Dios le estaba enseñando. Sabemos que nosotros aquí hay un buen ejemplo para nosotros que cuando nosotros escuchamos a Dios y obedecemos la palabra del Señor, por eso es muy importante que cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios que nos dicen que nos dicen que tenemos que ayunar y orar por nuestra familia, Dios va a quebrar cadenas en nuestra familia, ya lo hizo mi familia, yo por eso les digo que ustedes si pueden ayunar y orar por su familia, Dios va a hacer grandes cosas en la familia de ustedes. Sabemos que José escuchaba a Dios, no nada más lo escuchaba sino también obedecía al Señor, si estamos dispuestos a escuchar y obedecer podemos recibir revelación y orientación de parte de Dios y Él nos va a enseñar que es lo que debemos de hacer porque sabemos que el enemigo quiere destruir a nuestros hijos y sabemos que a veces no sabemos qué hacer pero sabemos que estamos en un mundo espiritual donde el enemigo quiere destruir al mundo y principal a nuestros hijos pero cuando nosotros como padres nos ponemos en ayuno y oración Dios va a hacer la obra de nuestros hijos y va a cambiar cualquier cosa que venga en contra de ellos sabemos que José recibía la palabra de Dios cuando por eso nosotros de varones es muy importante que escuchemos a Dios, Dios no le hablaba a María, Dios le hablaba a José y por eso nosotros como varones debemos de tomar el liderazgo y decir yo voy a pelear por mi familia, yo voy a orar y voy a ayunar por mi familia porque yo sé que es la única forma en que nosotros vamos a destruir esos poderes, esos espíritus como dice la palabra que dice en Mateo 17.21 dice que ese género nada más se va con ayuno y oración, hay espíritus que van a dejar a nuestros hijos, a nuestra familia solo con ayuno y oración por eso esta palabra yo espero que esta palabra que han escuchado esta palabra sea de bendición para usted y su familia y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga